Nosotros nos encontramos en el Topocina, esta vez con ABC, ABC que ya lo sabían, ABC Junior, de hecho ya nos habían visitado también en un recuerdo de la época, pero ahí si no mal recuerdo con Monster Junior de alguna época. Hay una lucha de Netflix, también de Chaos Junior, y Monster Junior que también es un gran luchador y existe una gran lucha, y le doy un par de rivales de gran piezas, como son el culete del diablo, porque son solamente productos del premio y burgueses, así es, pareja también como una gran leyenda por lo que es el señor que nos trae un externo. Así es amigo, mira como lo acabas de decir, unos contrincantes de más tonelaje que nosotros, pero aún así demostramos que tenemos calidad y experiencia dentro del premio para sobresalir contra nuestros oponentes. Les mandamos una felicitación a toda la gente bonita de Sinacantepec, de Toluca, que nos ha abierto las puertas maravillosamente, sigan la huella de ABC Junior y ahí estamos para todo lo que se ve acá encima. Pues muchas gracias, esperamos verte pronto también para aquí, para Toluca, en el gimnasio más que nada, y pues brindarte al 100% como siempre y muchas gracias por las próximas presentaciones. Gracias a ti, gracias a toda la gente bonita de Toluca, del Estado de México y a todo México entero. Muchas gracias. 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 Gracias.